En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver el top 3 servidores de Brookhaven hackeados Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido Espero que veáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás Y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos aquí en un nuevo servidor Hoy he quedado con Mini Loki para jugar Brookhaven juntos Y hacer pues esas locuras que hacemos aquí en el Team Loki Así que bueno, vamos a buscarle Tiene que estar ya en el servidor conectado Vale, no está en su habitación Vale, vamos a buscarlo Espérate, ¿quién es este tipo? Se acaba de colar a mi casa Un policía con un arma Un policía súper pequeño Un policía, a ver, ¿cómo estás? A ver, no he hecho nada literalmente Así que nada, eh Que te vaya muy bien A ver, abre ya Espérate que están tocando al timbre Y tenemos aquí A un hacker disfrazado A ver, hola Yo creo que te equivocas, eh Porque no he llamado a ningún hacker Ni he pedido ninguna pizza Así que nada, ni es Halloween Así que un saludito Tenemos aquí a un niño policía Y a un hacker ¿Eres Loki? Eh, sí, soy Loki Sí, soy, sí Soy yo, soy yo Obviamente, sí El youtuber Me pregunta si soy youtuber Sí, deja de pasar Vale, te dejo pasar Tranquilo Vamos a cerrar por si acaso Y vamos a hablar con él A ver, ¿qué hace este tipo? Yo creo que se está aburriendo demasiado A ver, coméntame ¿Qué haces aquí? En este servidor Aquí en mi casa Te tengo que avisar ¿Cómo? ¿De qué me tienes que avisar? Bueno, yo mientras voy a pillar Un poco de pizza Mientras tú me cuentas aquí Tus películas Pillamos esta pizza de aquí Genial Van a hackear tu Brookhaven ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver ¿Quién va a hackear mi Brookhaven? En serio Tu jefe Su jefe Va a hackear mi Brookhaven A ver, me estoy volviendo loco O esto es cierto ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Cómo que va a hackear mi Brookhaven? ¿Cuándo lo va a hacer? Mañana al mediodía, creo Bueno, toma un poco de pizza Si quieres A ver, en serio Me van a hackear Mira, tú a mí No me engañas Te vas a llevar Tremendo baneazo Esto es de broma Se quería reír de mí, ¿sabes? Madre mía Bueno, chicos Vamos a buscar a Miniloki Creo que se ha metido en el servidor Así que genial Vamos a buscarlo Se creía que me iba a hackear A ver, vamos a estar aquí Le he dicho que venga al cine Así que perfecto Aquí le esperaré Eh, espérate ¿Quién es esta chica? ¿O este chico? Intruso Madre Tú no serás otro Hacker Bueno, yo creo que mejor me voy para adentro A ver, Loki Entra por la puerta, por favor Vamos dentro Espero que esté aquí Miniloki Esperando Y no sé, chicos La verdad es que el día de hoy Están Madre mía ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que voy al cine, tío? Eres un tremendo troll ¿Cómo sabías que venía aquí al cine? Si no lo he dicho por el chat Soy hacker Ah, 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 bueno Entendible, eh Bueno, que te vaya muy bien Que vaya genial la película Yo me debo ir, eh Nos vemos Espérate que aquí tenemos A la otra persona No sé quién Os habéis juntado aquí Pero bueno, eh Aquí os quedáis Que os vaya muy bien el día Vale, chicos Yo creo que mejor Nos vamos Dios, que susto el caballo ahí Vamos a llamar a Miniloki Y le vamos a contar Todo lo que está pasando Porque estoy flipando Vamos para casa Aquí estamos Vamos para allí Madre mía La que está liando Miniloki en mi casa Acaba de sacar aquí una moto Espérate que acá hay cosas una persona A ver, yo creo Que esto es un espía del hacker A ver, ¿dónde estás? Por favor Madre mía No sé dónde está Ahí está Vamos a intentar Banearle O banearla Ahí lo tenemos Hasta luego No queremos espías Aquí ahora mismo Mira, aquí tenemos a Miniloki La que estás liando en casa A ver, ¿cómo estás, hermano? Ayuda Ey, a ver La verdad Tú pides ayuda Pero es que yo también Necesito ayuda A ver, ¿cómo te comento todo esto? Es un proceso Que tienes que aceptar Y es que Van a hackearme Dicen que quieren Hackear Mi Brunhaven Pixaría en la casa 15 ¿En serio me quieres hablar de Pixa? A ver, que te estoy hablando De algo importante A ver, la Pixa también es importante Pero bueno A ver, me quieren hackear Será de broma Eh, a ver No sé El pana yo creo que iba bastante En serio, eh Sinceramente Pero bueno A ver, te invito a una Pixa Ok, ok, vale Bueno, a ver Me van a hackear Pero al menos tendré Pixa Así que genial Vamos a aceptar esa Pixa Nos invita a mi hermano Míralo Aquí tenemos una Pixa Y aquí bueno Bueno, vamos a entrar Aprovechamos Pero atentos Por si el hacker Viene y está por aquí Hola, ¿cómo estás? Quiero una Pixa ¿De qué la quiere? Pues de Peperoni mismo Por cierto ¿Has visto algún hacker por aquí? Metido entre las Pixas Escondido No lo sé A ver que lo responde Vale, dice que no Ok, Pablo No me estás sirviendo de ayuda Pero bueno Al menos me invitas a Pixa Bueno, supongo que la tendremos que pagar Vale, genial A ver Si lo ves Avisa por favor Porque esto es muy importante Un hacker Quiere hackear Mi Brookhaven Un hacker Hackeando Claro, obviamente ¿Qué va a hacer un hacker? Bueno, muchas gracias Por la Pixa Nosotros ya Nos vamos Paga tú hermano Por favor Que me tienes que invitar Y nada Nos vamos de aquí Bueno, espérate Voy a entrar antes a esta casa Madre mía Tremenda fiesta Y no me invitáis Voy a dar una vuelta por aquí A ver si tenemos al hacker Escondido Vale, no está por aquí Perfecto Pues vamos a salir De aquí mejor Nos vamos Con nuestra Pixa Tan contentos Así que nada Por ahí tenemos A mi Loki Espérate Que se lleva a una chica La Pixaría Bueno, da igual Yo me voy para casa Y nada chicos Aquí nos vamos a quedar Descansando Con nuestra Pixa Y listos para Espérate Brookhaven Espérate Que unirnos a un servidor Eh, eh, eh Espérate No, 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 no Vale chicos Esto, esto Creo que me acaban de hackear No me lo puedo creer A ver, a ver, a ver Que yo estaba jugando De repente Pone unirnos a un servidor Y estoy aquí en un servidor Espérate Ahí hay una persona No, 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 tú eres el hacker Bienvenido Ay, Dios chicos Que acaban de hackear Mi Brookhaven En serio tío Que estaba tan tranquilo Con mi Pixa No me lo puedo creer A ver, por favor Porque a mi Hay mucha gente En Roblox Y tienes que ver a mi A hackearme Mi Brookhaven Dices que Porque Por diversión Simplemente Ah, que te lo pasas bien Ah, que encima Te estás divirtiendo muchísimo Yo también Eh, la verdad Madre mía A ver, donde está Espérate Creo que se ha ido Hay un montón de gente por aquí No sé De usuarios raros Está todo aquí Pues Modo, jaque Míralo Lo tenemos por ahí Está ahí Bailando Volando ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué dice? Eh, sobrevivir a la noche Vale, genial Y si sobrevivo Pues ya está Me podré ir tranquilamente a mi casa ¿No? Ok, vale chicos Pues tenemos que sobrevivir En este servidor Mucha suerte Me dice Vale, pues muchas gracias Eh, muy amable Dios, tenemos un montón de gente por aquí En el supermercado Están diciendo cosas raras No sé Vamos a ver Que dice 001 Códigos bastante extraños A ver, por aquí tenemos a un montón de gente Pero que están diciendo todo el rato lo mismo A ver, por favor ¿Alguien me puede decir algo? No sé ¿Alguien me invita una pizza? No, ¿verdad? Solo decís cosas raras A ver Vamos a ir por aquí A ver si encontramos algo diferente Espérate Que me han hecho la cabeza grande Vale Esto yo creo que ha sido el hacker Obviamente Que encima me está troleando Se le está pasando muy bien Se está riendo aquí De mí Pero vamos Se está pasando un gran día Aquí tenemos a un pana Esperando el bus Creo que no va a pasar También tenemos por aquí A un montón de esta gente Aquí en la piscina Que no hay agua Pero bueno Y no os podéis callar un poquito Tío Que estáis ahí con el 001 001 Yo ya me estoy volviendo Bastante, bastante loco A ver Vamos a buscar Al hacker Mirad Creo que lo tenemos por ahí Decía que estaba por el banco Mirad Lo tengo por aquí Ya llevamos bastante Aquí en este servidor Así que por favor La verdad es que te agradecería Que me llevaras a Brookhaven Que cabezón dices Sí, sí Pero si me lo has hecho tú Vale Pues nada Por favor Si me puedes llevar a Brookhaven De nuevo Sería increíble En 3, 2, 1 Vale Vale chicos Se está cargando A ver, a ver, a ver Y espérate Y empiezo aquí En la guardería Vale ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo Apenas nada Pero bueno Ya estamos por aquí Vale Y parece ser que es Otro Brookhaven Diferente No hay nadie A ver, vamos a dar Una vueltecita A ver si encontramos A mi Loki A ver si encontramos A alguien Porque esto me parece Muy pero que muy Extraño Hola, buenas ¿Hay alguien por aquí? Vale Espérate que lo tenemos ahí Tío Eres muy pesado ¿Es un avión? No ¿Es Superman? No ¿Es un pájaro? No ¿Es el pesado del hacker? Vale Lo tenemos por ahí Vamos a intentar Hablar con él A ver ¿Dónde estás? Por favor Quiero hablar Cara a cara contigo De persona a persona De Loki De cabeza pipa A hacker Mira, lo tenemos por ahí Vale Vamos ahora con él Aquí está Bienvenido Muchas gracias Por cierto Puedes dejar ya De seguirme Puedes dejarme Tranquilo Aquí Iré a por tu hermano ¿Cómo que irás a por mi hermano? No, no, no A por mi hermano no vas La verdad es que no te dejo Iré a por el Team Loki Sí, hombre No te queda de ir Lo que no sabe Es que me ha metido Aquí en un servidor Que tengo comandos De administrador Así que vas a parar De volar Ahora mismo Vamos a hackear Nosotros Al hacker El hacker Va a ser hackeado Mira, no puede volar Ahora prueba de tu propia Medicina Le hacemos la cabeza Enorme Ahora ¿Quién se ríe de quién, tío? ¿Quién ríe? Último Ríe mejor Espérate Que te voy a hacer Un poco más alto Para dice Tú no has parado Así que yo también Te voy ahora A trolear un poquito Ahora nos reímos Todo el Team Loki Y nos reímos De ti Eso te pasa Por molestarme Mira, lo tenemos por aquí A ver, espérate Estás muy tranquilo Así que te voy A encerrar 3, 2, 1 Tú de aquí No te mueves ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena! A ver Ahora ya sabes Lo que tienes que hacer Y es No hackearme a mí Ni a mi hermano Ni al Team Loki Así que no le molestes Porque si no Pues te trolearé Y aquí te quedarás Para siempre ¡Ja, ja, ja! Mejor no sigas Te irá peor Ah, que encima Me estás amenazando Bueno, es que te vaya muy bien Espérate que creo que te falta Un poco de fuego Ahí está Asado de hacker ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Tremenda troleada Eso te pasa Por reírte de mí Reírte del Team Loki Espérate que hacemos Un baile fachido Delante tuya Mientras no Puedes salir ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía, chicos Creo que lo vamos A dejar por ahí Al pana La que hemos liado En este vídeo No ha sido Ni medio normal Mucha gente Me pedía Bruja y ven Y aquí estamos Estamos en mi servidor Pri... Espérate, espérate Estamos en mi servidor Privado Y esto Esto no es mi servidor Privado Espera, espera, espera A ver, tenemos aquí a Blue Vale Y espérate que tenemos Un diálogo Veis aquí que tenemos Tres mensajes Vamos a darle Y está hablando Blue Espérate, espérate Hola, Loki He hackeado tu servidor De Brookhaven Tienes que conseguir Mi código de cuatro dígitos Que está escondido Por el mapa ¡Sí, hombre! ¡Sí, claro! ¡Ja, ja! Vale, vale Espérate, espérate Que Blue Ha hackeado Mi servidor de Brookhaven Y tenemos que conseguir Cuatro dígitos Cuatro códigos Para intentar escapar Ay, Dios Estoy flipando Por ahí tenemos A Pink Vale Por aquí tenemos A Orange A otro Blue De cartón Y a Blue Y a Green Súper grandes Madre mía, madre mía A ver, ¿lo puedo matar? ¿Lo puedo empujar? Vale, vale, no ¡Ja, ja, ja! No puedo hacerlo Bueno, me puedo subir Encima y esconderme En su enorme cabeza Vale, vale Entonces tengo que encontrar Cuatro números Dios, da bastante miedo El mapa A ver dónde puedo Encontrarlos Daremos una vueltecita Por el mapa A ver si los podemos Conseguir Madre mía Vale, vale, vale Espérate, espérate Es que esto está lleno aquí De, pues, de De cubos De estos Vale, tenemos ahí Un árbol Tenemos Oh, espérate ¿Y esto qué es? Vale, tenemos aquí Robux Espera, espera, espera Estos son Robux A ver Ah, vale Que aquí se pone el código No me lo puedo creer Vale, pues vamos a probar 555 No se puede, no Espérate, podemos quitar esto Ahí está A ver, ¿puedo quitarlo? Vale, se me ha bogeado Se me ha bogeado A ver, reinicio el personaje Vale, ya estamos por aquí Ya sabemos Dónde tenemos Que ir Cuando tengamos Nuestro código Vale, pues ahora Hay que buscar Los números De ese código Vale, vamos a buscar Por el mapa Madre mía Esto va a costar Bastante También tenemos árboles Por aquí ¿A quién esto puede estar? Mmm, no sé Dios, tenemos todo el mapa Así que esto Va a costar Bastante Estará por aquí Por la tele No, por la hamburguesa Soy un desgraciado Nos ha hackeado Blue De Rainbow Friends Dios mío Me ha hackeado El servidor De Blue Haven Esto es increíble Mira, y por ahí Tenemos a Pink Superenorme Madre mía A Orange Vale, vamos a ir Por aquí Mira, la cueva Se ha convertido En la cueva De Orange Increíble Vale, vamos a entrar Hola, buenas ¿Qué tal? No me mates Por favor Vale, aquí No tendrás ningún código ¿No? Y aquí Detrás de tu colita No Vale, tampoco Bueno, bueno, bueno Aquí he escondido Tampoco Vale, chicos Esto nos va a costar Bastante Pero bueno La cara de Pink Me da mucho Mucho Pero que mucho miedo Espero que no estén Escondidos Los números Me sería bastante difícil Que estuvieran escondidos En los cubos ¿Eh? Porque cubos Hay millones De cubos Sinceramente Bueno, vamos a dar Una vueltecita Por aquí Detrás Vale, aquí Se está iluminando Cosas Mmm Dios, tengo miedo Espero que no pase Nada extraño Eh, espere Un número Un número Un número Por aquí Vale, tenemos el número Cero Vale, perfecto chicos Ya tenemos el primero Genial Primero objetivo Tenemos un número Lo apuntamos Es el cero Vale, ahí está Y después Tendremos que conseguir Los otros tres Vale, yo creo que un buen sitio Sería colocarlo Aquí Código Aquí escrito No, no hay ningún código ¿Verdad? Madre mía Blue, espero que no lo hayas escondido En sitios bastante difíciles ¿Eh? Vale, los árboles Pueden ser En estos árboles Que has puesto tú por aquí Madre mía Da mucho miedo el mapa ¿Eh? Vale, aquí no veo ningún número Así que podemos seguir avanzando Vamos a visitar Ahora A Green Mira, Green Está como destrozando ¿No? Es esta zona Se está llevando Mirad Dios de Green Me da muchísimo Pero que mucho miedo ¿Eh? Vale, por aquí no veo nada Así que Yo que sé A ver ¿Dónde vosotros Guardaríais un número? Chicos Con todo lo grande que es El mapa Pues yo A ver Pues un sitio Sería aquí Seguramente No, aquí no hay ninguno Así que seguimos avanzando Vale, aquí dentro Aquí dentro Claro, es un sitio Bastante que da miedo Así que aquí tiene que estar Seguro Algún código Seguro que estás Aquí No, tampoco Vale, en las sillas Estas No Vale, en el zombie En el zombie Seguro que está Aquí detrás Me la juego Porque seguro que No, tampoco está Tampoco está aquí ¿Nos quedan tres números aún? Madre mía Vale, aquí tenemos lo de la agencia Tenemos la pistola Pero no están Los números por aquí Me voy a volver loco En este vídeo Bloom me ha hackeado Y quiero escaparme de aquí Vale Aquí En la clase En la escuela Tiene que haber seguro ¿No? ¿No? Vale Aquí tampoco Madre mía Bueno, bueno, bueno Pues daremos Una vueltecita No tenemos prisa Así que Tranquilamente Pues Lo encontraremos Supongo Espero que sí Vale, vale En la cárcel En la cárcel Sí, en la cárcel Bien, aquí en el agua No creo No creo No creo No creo No creo que seas tan troll Y tan malo Vale No, no, no No hay nada por aquí Muy bien Blue Te estás comportando Bastante bien, eh No eres tan malo Como pensaba Bueno, un poco sí Porque me ha hackeado Vamos a ver Vamos a revisar ahora En la peluquería Vale No veo ningún número extraño Así que Perfecto Vale, seguimos avanzando Vamos a ir para el otro lado Seguro tiene que haber algo más Por aquí Vale, en la piscina En la piscina tiene que haber En la piscina sin agua Tiene que haber algún número Mira aquí Aquí hay muchos amontonados Si los aparto Pues, eh No No hay ningún número Vale, vale, vale No hay ningún número Y este está flotando A ver ¿Le puedo pegar? ¿Cómo a Mario? Ja, ja, ja La pegó y ha salido Vale, bien, bien, bien Ok ¿Qué sitios más pondrías? Si fueras tú Si Número Número Tenemos un número Ja, ja, ja Perfecto Tenemos otro por aquí Y es el número 2 Así que Lo apuntamos Vale, bien Número 2 Genial, genial, genial Y ahora Espérate, espérate Que aquí tiene que haber Alguno Vale, si quieres especial Donuts, waffles, go Hot chocolate No, eso no Aquí la levera sería de troll, eh Sería de muy troll Vale, no Menos mal Ja, ja, ja Por aquí tampoco Y aquí en el baño No, tampoco Vale, bien, 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 bien Nosotros hay que ver Todos los sitios Porque si no Vamos a tener un problema Y no lo vamos a encontrar Y mira, tenemos aquí Un montón De estos bidones Que están también En el juego De Rainbow Friends Lo ha decorado bien El Blue, eh Bastante bien Sinceramente Vale, por aquí No veo nada Por dentro del aeropuerto Y dentro de estos Pertur Habitaciones Habitaciones de este hotel Que da bastante miedo Ahora mismo Espérate Aquí, aquí tiene que estar Aquí tiene que estar Aquí en la casa De Blue No, no está aquí No está aquí tampoco Bueno, nos queda Solo un número Pero sí que espero Que no tardemos Mucho en encontrarlo Madre mía A ver, yo creo que No está mostrado tanto Así que Genial Vale, tenemos Por aquí Uh, espérate Es un buen sitio El banco La caja fuerte Vale, no hay dinero Ni hay número Nos han robado Bueno Pues nada Dale, vamos a ir Por aquí arriba Que no hemos visto Esta zona Vale Tenemos aquí A Pink Y Que más Que más Mira, aquí tenemos Un hueco Aquí seguro Que tiene que haber Alguno No, tampoco Madre mía Vamos a revisar también Como he dicho Los árboles Porque El de antes Estaba por allí Así que tiene que haber Uno por aquí Segurísimo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Antes lo digo Y aquí está Vale, chicos Tenemos el siguiente número Vale Espérate Que quiero tirar esto Como si fuera Mario Bros A ver, ahí está Vale, tenemos el último número Que es el número 5 Vale Anotamos Entonces ya tendríamos Por favor Ponmelo en la pantalla 0 1 2 Y 5 Ese ha sido el orden Que lo hemos pillado Pero a lo mejor Espérate Espérate Momento Mario Bros Momento Mario Bros Le damos Y ahí está Bueno, tenemos los 4 códigos Así que Ahora hay que poner el código completo Tenemos los 4 dígitos Que diga Así que vamos para allí Vamos, vamos, vamos Blue Lo siento Pero no ha sido Tan difícil Conseguirlos Vale, ahora tenemos 4 números Y hay que formar el código Perfecto Pues vamos a ir entrando por aquí Vale Genial Le damos Y aquí tenemos que poner el código Vale Hemos pillado el 0 El 1 El 2 Y el 5 ¿No? Así es Lo hago hacer al revés ¿Vale? Vamos a poner Primero el 5 Luego el 2 Luego ha sido el... ¿Cuál ha sido? Luego A ver Sí Luego ha sido el 1 Creo Y luego el 0 Le damos Y no se ha abierto nada Vale Le damos Y no se ha abierto nada Vale Pues vamos a probar otro número Tampoco Tampoco Me voy a volver loco Poniendo el código Vale, vale Vamos a poner El código Con tal Que ha sido El orden Que lo hemos encontrado ¿Vale? Así que ha sido Primero el 0 Luego el 1 Luego el 2 Y luego el 5 En el árbol Vamos A darle Y... No me lo puedo creer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que lo hemos conseguido, chicos! ¡Era ese número! ¡Los hemos encontrado por orden! Increíble Increíble Vamos a entrar dentro Mira lo que está aquí Esperando los Blue Y un montón de Robux ¡Ja, ja, ja, ja! Esto ha sido increíble Tremenda sorpresa Que nos ha dado Estamos entrando Al primer servidor Y mirad, chicos Estoy calvo Sí, estoy calvo Todo el mundo está calvo No sé qué está pasando Pero bueno Vamos a darle A jugar Y lo vais a ver Pues vosotros mismos Vale Aquí tenemos A muchas personas Vale Y mira Aquí tenemos A una chica calva Aquí tenemos A otra Que dice Intercambio ¿Un qué? Un código de ropa Por otro Bueno, no sé Yo es que solo quiero pelo Es lo único que quiero Es lo único que busco Mira, aquí tenemos A una tocina También calva Vale, mira A esta también le falta la cara Pero bueno ¿Qué está pasando? No entiendo nada Vamos a dar una vuelta Por el servidor ¿Qué está pasando? Me voy a volver loco Vale, vale Por allí tenemos A más gente Vamos a ver Vamos a pillar La super bici Tenemos a otra chica calva Por ahí Vamos a ver Qué está pasando En este servidor No, en Brujemen En general Es en todos Los servidores Vale, mirad Qué pone ahí Estamos pelones Es cierto, chicos Es que todo el mundo Está calvo A ver Vamos a entrar En esta casa La acaban de poner Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad Y la dueña La chica que está aquí Pues es calva también Todo el mundo es calvo Y Bueno Pues me banean Muchas gracias Nos acaban de banear Aquí en esta casa Vale Por aquí tenemos A una chica Que no sé Qué le ha pasado Pero bueno Como veis Pues también Está calva Vale Acaba de resucitar Todos estamos calvos ¿Qué pasa? Hola, buenas Pobrecillo Aquí el peluquero O la peluquera Se va a quedar pobre Porque no tiene pelos Que cortar Porque no hay pelos Porque todo el mundo Está calvo No, no, no Es la peor pesadilla La peor pesadilla Que he tenido yo En Brookhaven Estamos todos calvos Vale A ver Vamos a entrar por aquí ¿Qué pasa? Porque adoptamos aquí Un bebé Que también Está calvo Sí, claro Todo el mundo está calvo Hasta los bebés No entiendo nada Bueno, chicos Vamos a cambiar De servidor Vamos a ver Si esto sigue así En otro server Ahora volvemos Vale, gente Nuevo servidor Vamos a darle a jugar Seguimos Calvos Vale Y a ver ¿Qué se cuenta la gente? Eh, esta chica no es calva Esta chica no es calva ¿Cómo lo has hecho? Vale, aquí tenemos Una que se ha ido Aquí tenemos Otra calva Otra calva Otra calva Otra calva ¿Qué pasa aquí? Fiesta en mi casa Póntate Es fiesta de calvos Vale, se le acaba de ir Se le acaba de ir El pelo de esta chica No Casi lo bugueas Pero al final Pues se ha quedado calva también Vale, podemos montar aquí Una fiesta de calvos Vale, por ahí están Pues los que están Dentro del coche De la frugoneta Del camión También son calvos Vale, yo me voy a botar En su fiesta Vale, que se van Sin nosotros Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? En Brookhaven No puedes ponerte Ningún pelo A ver, vamos a probarlo A ver Aquí está mi avatar Con pelo Le damos Y no me crece Soy calvo Vale, me voy a poner cualquier cosa Vale, le pongo este No me pongo ese Tampoco Este tampoco No funciona No, este sí Este sí Vale, lo tengo Tengo, tengo, tengo Tengo pelo Tengo pelo Vamos, vamos Lo hemos conseguido ¿Seguro? Hay algunos que funcionan Y otros que no ¿Veis? ¿Veis? Ya me funciona Ya no lo tengo No, 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 no Ja, ja Volvemos a ser calvos Bueno, no pasa nada Que no cunda el pánico Somos calvos Pero facheros Es lo importante Somos calvos Pero facheros A ver, a ver Aquí hay alguien No hay nadie Bueno, el caballo Sí que tiene pelo Eso sí, eh Ja, ja Vale, vamos a ver Qué pone por aquí Hay gente Sí, hay una persona aquí Que, bueno, pues También es calva Encantado de conocerte Y por ahí pone Fiesta en mi casa Vale, tremenda casa Hay aquí Vale Fiesta, casa abierta Perfecto Pues vamos a entrar Vamos a entrar A ver si nos dejan Vale, está abierto Vale Ahí pone Pelona Pelona 1 Y pelona 2 Vale Es aquí La fiesta Para Calvos Ja, ja Prohibido Venir con peluca Pone Ja, ja, ja Hay pibas calvas La pelona 1 Y la pelona 2 Bueno, pues chicos Estamos aquí En una fiesta Ja, ja, ja Para calvos Vale, yo me encargo De decorarla No os preocupéis Vale, vamos a sacar Esto de aquí Ponemos luces En la casa Vale, ahí está A ver Esto de ser pelones Resulta que estamos Todos muy guapísimos Bueno, pues sí La verdad que sí Ja, ja Vale, ponemos más luces Por aquí Y listo Ahí está Madre mía Pues buena fiesta Sinceramente Chicos Vamos Ah ¿Te gusta el canal de Loki? Eh Es que yo soy Loki Soy yo XC Ja, ja, ja Pues sí Chicos Vamos a entrar aquí Tremendo baile Pues la verdad Es que se pasa bien En una fiesta De todos calvos Eh Max pelón Ja, ja, ja Voy a poner aquí Dadme pizza No es una buena fiesta Si no hay pizza Ja, ja, ja Todos calvos Ja, ja, ja Pobrecilla La única que no estará de fiesta Será la peluquera Porque se ha quedado Sin trabajo Bueno Pues chicos Aquí estaremos En la tremenda fiesta Para calvos Que se han montado Por aquí Vale Les vamos a dejar aquí Disfrutando Y chicos Nosotros vamos A cambiar de servidor A ver si encontramos Más servidores De gente calva Que supongo que sí Ja, ja Nuevo servidor Vamos a comprobar Si la gente Es calva O no Vamos a darle A jugar Vale, bien Aquí estamos Esta chica No es calva No es calva ¿Cómo lo has hecho? Has hackeado el juego Aquí tenemos una chica calva Otra también calva Vale Y esta chica No sé cómo lo ha hecho Pero tiene pelo Lo ha conseguido Esto es increíble No Se le acaba de quitar Ja, ja, ja Dura poco La verdad La alegría ¿Verdad? Vale Vamos a ver aquí Si hay más gente Tenemos ahí Un pompero calvo Vamos a ir Casa por casa A ver Qué encontramos El objetivo Es encontrar A alguien con pelo Pero que lo tenga De verdad Vale Que no nos está a hacer Que sea Original Auténtico Que no sea Ninguna peruca A ver ¿Quién tenemos Por aquí? Hola Buenas Hay gente Mira, mira, mira Tenemos aquí Agente calva Ojo, ojo Espérate Esta tiene el pelo Y un gorro Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos A ver Tenemos A un Mike Calvo Ja, ja, ja Chicos Acabamos de encontrar A Mike Calvo No me lo puedo creer ¿Qué tal? Vale Vamos a dar a Mike Un poco De chocolate Que sé que le gusta Obviamente Lucky calvo Sí, soy yo Ja, ja, ja Soy yo No me lo puedo creer Toma Aquí tenéis Aquí Un poco De No me lo puedo creer Que Mike Calvo Falso Me acaba de banear Bueno, pues Muchas gracias Muy amable Yo te doy chocolate Y tú Me baleas Vale Por ahí ¿Qué tenemos? A ver, a ver, a ver Aquí tenemos Carreras de caballos ¿No? Vale Pues yo también voy a sacar El mío Que lo tenemos Por aquí Vale Lo montamos Negro Y somos aquí Todos calvos Madre mía No sé ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno Todos somos calvos En este servidor Vale Más calvos Por allí Más calvos Por acá Mira Es una Furra calva No lo sé Ja, ja, ja No entiendo nada De lo que está pasando Chicos Me voy a volver loco Aquí en estos servidores Vamos a cambiar A ver ¿Qué encontramos? Estamos en un nuevo servidor Vamos a ver Si en este server Encontramos a alguien Con pelo Vale Acaba de empezar Y ya tenemos aquí A todos los calvos Reunidos ¿Cómo estáis? Hay una reunión Ja, ja Por ahí tenemos otro Por ahí tenemos otro Todo el mundo Así es que mira Literalmente Todo el mundo Está calvo Esa tiene algo en la cabeza A ver No, no Es calva ¿Verdad? Si es más calva Que calva Bueno Pues nada Y ahí veis Veis la calva De esta chica A ver Vamos a verlo Con los prismáticos Con los binoculares Mirad Que calva está Está mirando Por la ventana Ja, ja A todos Los demás calvos Vale A ver ¿Qué nos encontramos? A ver ¿Qué? Una con pelo Una con pelo Tiene pelo Chicos, tiene pelo Chicos, chicos, chicos Tiene pelo No sé cómo lo has hecho Pero tienes pelo A ver, a ver ¿Cuál te has puesto? Que yo también lo quiero A ver Vamos a buscarlo A ver si no funciona alguno Vale Es este No me funciona No me funciona Eh, eh ¿Cómo le funciona a ella? Eh, hacker Ah, ahí está Chicos, tengo pelo Tengo pelo Tengo pelo Ya, ya Lo tengo, lo tengo No, no, no me deja No me deja No me deja No me deja Soy calvo Chicos, eh Seguen y me quitan el pelo Esta chica lo tiene Eh, ya no Ya no Ya no Es calva otra vez Es calva otra vez Lo siento mucho Como dije antes La felicidad Dura muy Oh, ya no es calva Ya no es calva Ya es calva Vuelve a ser calva Ya no Vale, no sé ¿Qué le pasa? Se le va y se le vuelve Dios mío Están todos probando aquí Los pelos Mira, esta Ya lo ha recuperado Ya no Vale, se le ha ido Vale, esta chica Sigue siendo calva Vale, vale Por ahí ¿Qué tenemos? ¡Ojo! La policía tiene pelo Policía Policía Te voy a decir Me han robado Me han robado El pelo A ver qué nos dice Por favor Necesito una solución Necesito encontrar Al ladrón A la persona Que me ha robado el pelo Le ponemos una solución Ok A ver qué nos dice Vale, creo que a la policía Le da bastante igual Que no tenga pelo Claro Como tú sí que tienes Pues ya está Pues yo no tengo Yo no tengo Mira qué pedazo de calva Aquí se puede poner Un bocadillo Y un plato de carne Puedo ser literalmente Un plato de la cabeza que tengo Vale Pues nada Muchas gracias Muy amable Loki Sí, soy yo Sí, soy yo Soy yo Soy yo ¿Sabes quién Me ha robado el pelo? Se lo preguntamos Hola Que están ya todas con pelo aquí Pero bueno Ese es el mismo Todas Este funciona, ¿no? No, vale No sabéis si me han robado El que me ha robado el pelo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Solo hay este pelo Ah, bueno Pues muchas gracias Yo es que ese No lo utilizo Sinceramente Pero gracias, ¿eh? Está grabando Pues sí, literalmente estoy grabando Porque todos estamos calvos Vale, la señora calva de ahí Sigue vigilando Sigue vigilando A todos los calvos No me lo puedo creer Me estoy volviendo loco Ya tiene pelo la gente Ya tiene pelo Bueno Tini Tini Si eres la cantante Lo que te falta es el pelo Lo importante Madre mía Me voy a volver loco Seguro que aquí encontramos A alguien con pelo Pero el único Que no lo tiene Que no le llega Es a mí No sé qué pasa Vale, nuevo servidor Vale, aquí tenemos A una chica calva Vale, así me gusta Así todos me apoyáis Todos los calvos Aquí tenemos a otra Vale, perfecto Y aquí tenemos a una Que está aquí Acampando Sí, aquí acampamos Los calvos Claro que sí Vale, vamos a dar Una vueltecita Por el server A ver si todos están Igual Yo la verdad Es que estoy Flipando literalmente Vale, por ahí Tenemos a más Vale, hola ¿Qué tal? Buenas Ah, mira Si hasta la policía Está calva Están aquí Mira, sabéis Tengo una idea Hay que encerrar A todos los que tengan pelo ¿Vale? Solo podemos estar aquí Los calvos Loki Buenas Buenas Estoy 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 buscando Mi pelo ¿Lo has visto? A ver qué nos dice ¿Lo has visto? Sí o no Tú, policía ¿Has visto mi pelo? Yo la verdad Es que no la he visto Llevo ya unos Cuatro minutos Sin verlo Y me está dando Mucho miedo Bueno, no sé Se lo están pensando Yo creo que a lo mejor No la han visto Vale, genial Si lo ves Si lo ves Me avisas Importante Bueno, bueno, bueno A ver Y si ponemos aquí Una foto nuestra Salimos con pelo Chicos, chicos ¿Asesina discriminadora? No, yo no soy así Yo mejor lo quito Vale, quito esto No sin ninguna asesina Chicos Así era yo Os lo juro Antes tenía pelo Si veis mi pelo Avisad Vale Bueno, vamos a ver A quién más Encontramos Vale, tenemos aquí Pues a otro Sin pelo Vale Aquí a otra Sin pelo Por allí Vale, vamos a dar Una vuelta Vamos a pillar Nuestra Mici Vamos, vamos, vamos A ver Qué encontramos A ver A ver A ver A ver Hay bastantes casas Por aquí Hola, buenas Es aquí la casa Donde hay gente Sin pelo No, no Está vacía Bueno, pues nada Pues salimos Vale Creo que hay Hay gente Vale Buenas Vamos a pillar aquí La cama Nos infiltramos En esta casa Aquí los calvos Nos tenemos que llevar bien Todos juntos Somos amigos Así que entramos aquí Buenas Qué tal Esta es una ladrona Acaba de Ah, no, no A ver Te pillo este dinero Vale Es para ponerme Una peluca Vale Y nada Nos vemos Hasta luego Que te vayas Muy Bueno Pues nada Al menos Tenemos el dinero Pues para comprarnos Una peluca Mira chicos Es que está Todo el mundo Calvo Qué habrá pasado Habrá llegado Un hacker calvo Esto qué es Esto qué es Un loki calvo Un loki Un loki calvo No, 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 no Chicos Acabo de encontrar Un loki calvo Aquí en el servidor No, no, no puede ser Chicos Yo creo que dejamos el vídeo por aquí Me estoy volviendo loco Si veis Mi pelo Avisadme Creo que vosotros También lo habéis pasado bien Y también os habréis quedado calvos En el día de hoy Espero que os haya encantado el vídeo Si queréis más vídeos como estos Suscribid al canal Votos suscribirse Para formar parte del Team Loki Son estas Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Chao Quiero mañana tener pelo Por favor Adiós ¡Gracias!